Como la lluvia que cae del cielo y se consume la tierra suelta Así llegaste a mi corazón, dándole vida a mi alma muerta Como el desierto espera una lluvia, la oscuridad un rayo de luz Un nuevo amor yo estaba esperando y de repente apareces tú ¿De dónde saliste? ¿De dónde viniste? Creo que te enviaron de otra galaxia Por tu llegada niña preciosa, a Dios y al cielo le doy las gracias Hay dos estrellas que alumbran mi alma y me generan inspiración Tus negros ojos que al solo verlos me dan rinquitos el corazón Llorando a solas yo me encontraba, llorando a solas mi decepción Más de repente al igual que un rayo iluminaste a mi corazón Con tu llegada cambiaste todo, cambió mi vida, cambió mi suerte Si tú me curas de estas heridas hasta la muerte, juro quererte